En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, el Evangelio de la Misa de este tercer domingo de Pascua dice, Ese mismo día, dos de los discípulos, podíamos decir, dos de nosotros, iban de camino a un pueblo distante, unas siete millas de Jerusalén, que se llama Emaús, y estaban hablando de todo lo que había pasado. Bueno, vamos a saltar esos dos mil años y volvamos a leerlo hoy. Hoy, mientras vamos comentando juntos las noticias, el Señor va caminando con nosotros. Pero nuestros ojos a menudo son incapaces de reconocerlo. Y Él nos dice, ¿qué es todo eso de lo que estáis hablando durante el camino? Nos hemos detenido con tristeza. Uno de nosotros le dice, ¿sólo tú eres tan forastero en este mundo que no sabes lo que ha pasado en estos últimos meses esta Pascua? Y Él pregunta, ¿qué ha pasado? Le decimos, todo lo del coronavirus, un grave peligro que se ha vuelto mundial, potente en obras y en palabras, porque no se habla de otra cosa. ¿Cómo nuestros gobernantes han resuelto el problema encerrándonos a todos en casa? Y lo somos sacerdotes cerrando las iglesias y dejándonos sin la misa y sin poder recibir al Señor. Nosotros esperábamos que Él nos liberara de esta pesadilla. Sin embargo, ya han pasado unos tres meses desde que esas cosas han empezado. Pero algunas personas nos han alarmado. Han ido la mañana del domingo de Pascua a las iglesias y no habiéndolas encontrado abiertas, han venido a decirnos que de todas formas todo saldrá bien. Que con una vacuna todos estaremos vivitos y coleando. Algunos de los nuestros han ido a la iglesia y han encontrado, como había dicho, la televisión. Pero al Señor no lo han visto y su iglesia parece desaparecida. Y Él nos dice, necios y duros de corazón, para creer la palabra de los profetas. ¿Acaso no hace falta que los que quieren ser de Cristo, su verdadera iglesia, soporten estos sufrimientos para entrar en la gloria de su reino? Y empezando por el Evangelio y siguiendo por todos los santos hasta Luisa, nos explica en todos sus escritos lo que se refiere al reino de su voluntad. Estando ya cerca del cumplimiento de su promesa, de la iglesia invoca y espera desde el principio. Jesús parece como si aún se tuviera que retrasar su venida. Y nosotros hemos de insistir, quédate con nosotros porque ya oscurece y se está haciendo de noche. Más aún el mundo y también la iglesia ya están envueltos en tinieblas y en sombra de muerte. Pero el Señor que parece que no sabe vivir sin nosotros, entra en nuestra mente y en nuestro corazón para quedarse con nosotros, más aún para vivir en nosotros. Hace dos mil años, cuando aceptó la invitación a cena de los discípulos de Emaús, que no sabían nada de la última cena ni de la Eucaristía, porque sólo los apóstoles habían estado en el cenáculo, el Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Un gesto familiar, paterno, que bien conocían. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Jesús desapareció de su vista. Mientras que ahora se va a cumplir la promesa divina anunciada por el profeta Isaías, capítulo 25, dice, Preparará el Señor de los ejércitos para todos los pueblos en este monte un banquete de manjares exquisitos, un banquete de vinos excelentes, de platos suculentos, de bebidas exquisitas. Él quitará en este monte la venda que cubre la cara de todos los pueblos y el manto que cubre todas las gentes. ¿Qué monte? ¿De qué monte habla? Los montes son esos lugares de la tierra que se elevan hacia el cielo, representan a los santos. Entre todos, su monte santo, el de su voluntad, que es la santidad de las santidades. ¿Y cuál velo? El que como una máscara llevamos delante de los ojos, las cataratas de nuestro querer humano que nos impiden la vista. Él nos las quitará. Y entonces le diremos, ¿Pero cómo, Señor? ¿Ya has regresado? Y Él nos dirá, Yo estaba aquí, siempre he estado aquí, he mantenido mi promesa, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solo que no me veíais a causa de vuestro querer humano. Tenemos necesidad de ojos nuevos para ver a Jesús en su modo nuevo. Su querer santo ha de ser vida de nuestra vida, para poder ver la venida gloriosa del Señor, como Rey que viene a tomar posesión de lo que le pertenece. Entonces nos diremos el uno al otro, como los discípulos de Emaús, ¿Acaso no sentíamos como el corazón ardía en nuestro pecho mientras Él conversaba con nosotros a lo largo del camino, cuando nos explicaba las Escrituras? ¿No sentíamos la atracción y la fuerza del amor cuando leíamos su libro de cielo, los escritos de su voluntad, y Él nos hablaba sin palabras en lo profundo del corazón? ¿Es porque Él ha dicho, yo me pondré a vuestro lado cuando leáis? Os tocaré la mente, el corazón, para que comprendáis y queráis el don de mi fiat divino. Alabado sea Jesucristo y siempre sea con María. Y buen domingo a todos.